Hola, hola, solecitos, ¿cómo están este día? Les traigo una receta que me han preguntado tanto cómo es esta receta. Así que ahora les voy a hacer unas ricas y deliciosas chilaquilas, pero de una manera diferente y son fritas con queso deliciosa. Bueno, vamos a comenzar a hacer estas chilaquilas, pero antes tenemos que hacer las tortillas. Tortillas gorditas o gruesas, como les decimos en nuestro país, tortilla gruesa. Así que yo voy a medir dos tazas de harina, tengo también dos tazas de agua. Voy a amasar bien amasado a que no me quede ningún grumo, a que la harina ya esté bien, bien hidratada, para que nos queden ricas las tortillas, que no nos vayan a quedar duras. Es necesario que le demos una buena amasada a la masa. Y como ustedes pueden ver, ya le puse más de una taza y está en una condición dura. Si yo la dejo así, lo que pasa es que cuando yo estoy haciendo mis tortillas o mis pupusas, la tortilla se agrieta de toda la orilla y me están preguntando por qué a mí cuando hago tortillas se me agrietan, se me parten toda la orilla, me quedan rajadas. Es porque la masa está dura. Tenemos que darle la consistencia, por eso les estoy dando estas medidas ahorita, como ustedes van a dejar su masita. Me quedó media taza, miren, media taza medidora de agua, entonces le puse una y media taza a esta masita. Si ustedes ven que la masa se les va como resecando, solo pueden hacer así, miren, mojarse la mano en agüita y pues hidratarla. Voy a agarrar una porción de masa, porque estas serán tortillas gruesas o gorditas. Miren, vamos a hacerle así. Recordemos que con estos dedos voy adelgazando y con este voy dándole forma redonda a mi tortilla. No la voy a adelgazar mucho porque es una tortilla gruesa. No va a ser normal como las otras. Ya que la tengo así, voy a pegarle en medio donde ha quedado la pancita. Y miren ustedes cómo ha quedado esta tortilla. Vean, está gruesa, no está igual que las otras tortillas que nos comemos, está más gruesa. Así que ahora vamos a irla a poner a la planta. Bueno, vamos a limpiar el comal con una servilleta con un poquito de aceite, aunque el comal esté limpiecito, que no se pegue, pero esta es una costumbre que tenemos de limpiar siempre el comalito antes de poner la tortilla. Voy a poner la tortilla y voy a continuar haciendo otra. Nos van a salir pocas tortillas porque están gruesas. Cuando yo llevo mi tortilla a la plancha o al comal, inmediatamente voy a voltear la que ya puse. Pongo otra, voy a voltear la que acabo de poner. Y así sucesivamente vamos a ir sacando las tortillas, nada más de tres vueltas. Bueno, mis amores, miren, ya las tortillas gorditas, gruesas, ya están. Miren, aquí ya las empecé a sacar, ustedes pueden ver. Las voy a poner un ratito aquí en esta reja para que se enfríen. Listas mis tortillitas para dejarlas enfriar un poquito. Cuando estén tibias estas tortillas, yo las voy a abrir y les vamos a hacer el siguiente proceso para que disfrutemos un almuerzo bien delicioso. Bueno, en lo que las tortillas se nos van a enfriar, vamos a hacer un chimol. Chimol salvadoreño. Aquí le dicen pico de gallo. Tengo aquí dos tomates. Vamos a ponerle cebolla, limón, un poquito de cilantro bien picadito. Yo no le voy a poner picante porque nosotros no comemos el picante. Pero si ustedes quieren, por eso les puse ahí el jalapeño para que ustedes puedan ponerle el chilito de su preferencia. Miren, esto se prepara en lo que las tortillas se están enfriando. Y voy a ponerle aquí el limón. Bueno, voy a comenzar. A partir de estas tortillas van a salir 10 porciones. Exactamente para 5 personas. Ya teniendo la tortilla así, está tibia. Les digo tibia porque cuando están frías completamente, se abren, se abre todas, se raja. Cuando ya están bien frías. Y cuando están tibias, están bien manejables. Miren, tiene que quedar así el hueco de la tortilla para poderle introducir el queso. Vamos a comenzar a rellenar. Ustedes saben que el quesito se va a ir fundiendo o derritiendo allí con el calor de la cacerola. Miren, a darle modo ahí que no se nos salga tan rápido el queso. Voy a ponerle a él mismo comalito donde hice las tortillas. Ya lo tengo bien limpiecito. Y le voy a agregar aceite para freír. Y las vamos a ir colocando. Miren. Una sola freída o frita, no sé, freída creo yo, de las ricas chilaquilas. Quiero que vean que ya comencé a darle vuelta a las chilaquilas. Y el queso también ya va a comenzar a fundirse ya cuando estén calentados los dos lados de la tortilla. Con mucho cuidado, no nos vayamos a quemar. Ya están fritas las chilaquilas. Miren qué ricas están. Bien doraditas. Bien, bien doradas. Miren, estos tarteros bien fundidos de queso y un olorazo delicioso. A probar se ha dicho. Deliciosas chilaquilas con chirmolito delicioso. Miren, esta es una delicia. Meramente salvadoreña. Así que aquí les dejo mi receta para que ustedes puedan hacerla. Pueden acompañarla con unos ricos frijolitos licuaditos bien refritos. Y disfrutar esta delicia. Gracias mis amores por haber estado conmigo en este video. Bye, solecito. Dios les bendiga a todos.